La noche mira un jardín, cualquiera mustio pequeño Parece un bosque sin fin, un hondo bosque de sueño Parece un bosque sin fin, un hondo bosque de sueño Sin duda te perderías si te fueras por allá Entre esas hojas sombrías, donde la luna no da Donde la luna no da El lugar donde comenzó todo tiene nombre Este es el jardín de mi infancia Un bosque suelo enorme que sabe de día guardar sus secretos Y de noche, a la luz de la luna, nos despierta ante tus ojos Con una suerte de misterio serás parte de esas sorpresas de la noche En este bosque de sueños De noche mira un jardín cualquiera Mustio, pequeño Parece un bosque sin fin, un hondo bosque de sueño Sin duda te perderías si te fueras por allá Entre esas hojas sombrías, donde la luna no da ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué grande mi gato! Todo tan distinto ves, tan sereno, tan callado. Es otro lugar tal vez, el mismo jardín de al lado. Aún cuando la noche te invita a dormir, consciente tú de sus ruidos y de sus sombras, ese será el momento perfecto para entrar en su juego, para haberlo nunca visto, para soñar despierto. ¡Qué grande mi gato! ¡Qué grande mi gato!